Hola, Alvin. Hola, hola, Gaby. Andrés, si mi mamá comete la brutalidad de enredarse con Demetrio, les juro que yo vengo a vivir con ustedes para acá, aunque sea en el último rincón de esta casa, de verdad. A ver, Gaby, tranquila. No tienes que esperar a que eso pase. Si quisieras, podrías hacerlo mañana mismo. Yo no tengo inconveniente. Hermanita, yo menos. Tú sabes que yo soy feliz de que estés a mi lado. Yo lo sé, yo lo sé. Y se los agradezco mucho. Porque de verdad yo no podría vivir ni un minuto bajo el mismo techo de ese tipo, de verdad. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¿Sí? Siéntate. Siéntate. Hermanita, yo te voy a hablar las cosas claras. Te voy a hablar las cosas claras, como siempre. Yo nunca estuve de acuerdo de tu amistad o relación o lo que sea que estuvieras conmigo. Pero yo nunca lo discriminé. Pero yo nunca lo discriminé. Yo simplemente sabía que él andaba metido en malos pasos. Y yo quería protegerte. Tu hermano tiene razón. Él siempre me ha dicho que... Él siempre me ha dicho que fueron las circunstancias las que hicieron que... ¿Se juntaron con gente peligrosa? Es cierto, él... Es cierto, él... Él quería salirse de ese mundo. Pero cuando quiso hacerlo, pues... Fue demasiado tarde, ¿no? Yo creo que... Lo mejor para ti es que... Dejemos el tema de Demetrio a un lado. Dejemos el tema de Demetrio a un lado. Al menos por ahora, para que puedas vivir tu duelo. Que el tipo es peligroso, ya lo sabemos. Pero de ahí a compararlo con un asesino o con la gente que atacó a Nino y su abuelo, me parece... No sé, a mí me parece excesivo. Les juro que yo vi allí a un tipo con una máscara que... Era igual de alto y... Y tenía los mismos ojos de Demetrio Andrés... Y tenía los mismos ojos de Demetrio Andrés en su mirada. Es inconfundible. Estás impresionada. Lo que viste fue muy fuerte. Pueda que estés teniendo algún tipo de rollo psicológico, David. David, ¿por qué no tratas de recuperar tu vida normal, eh? ¿Mi vida normal? ¿Mi vida normal? Hermanita, yo soy tu hermano mayor. No he vivido muchas cosas más que tú, pero sí algunas. Y te puedo decir que cuando uno tiene situaciones... Que cuando uno tiene situaciones difíciles en la vida, lo único que puede hacer es continuar. Seguir adelante. ¿Por qué no vuelves a la universidad? Y te relacionas con los profesores, con los compañeros, los amigos. No sé, si quieres, también puedes venir y... Quedarte con nosotros. Y... Quedarte con nosotros. No, no. Eso... Eso no lo puedo hacer, al menos no por ahora. Eso... Eso no lo puedo hacer, al menos no por ahora. Aunque mamá y yo no las pasemos peleando, pues... Mi obligación es cuidarla. Yo no puedo dejarla sola. Puedo dejarla sola cuando más me necesita. Gracias. De verdad.